Un proyectito para FedEx, donde vemos rondana en uso. Unos posters tipográficos para una revista de tipografía que se llama Tipo, que aquí les presento la portada y la contraportada, de un número de 2002. Tipografía en identidad corporativa. Aquí es Integra, el proyecto de Integra, pero ya hecho fuente e incorporado a una identidad. Una de las carteleras de Sol. Con la letra de Sol regular. En un camión en Veracruz, anunciando el producto. Esta es una caligrafía, aquí se parece, para un disco de Warner Music. Una estandida en Palacio de Hierro. O sea, si ustedes ven, la labor de quien usa tipografía, quien diseña tipografía, acaba en montones de lados, ¿no? Realmente el uso es impresionante. Y a mí me sorprende muchas veces ver cómo usaron una fuente que yo diseñé, ¿no? Porque ya entra el criterio del diseñador que formó el anuncio, que formó el producto, y es interesante. Aquí vemos la fuente de VIPS aplicada a una manteleta de VIPS, ya en la campaña. Bueno, llegamos como que al ya sea el ir aterrizando la conferencia. Me voy a desmarcar aquí un poquito del tema de la letra, para mostrarles trabajo de otros tipos, ¿no? Que es más bien de ilustración, de empaque, que de algún modo complementan también la labor, ¿no? Del diseño. Uno de los proyectos, o series de proyectos, pues más largos e intensos que he tenido yo, ha sido todo este diseño de colecciones para Camel. Son colecciones temáticas, con temas como civilizaciones, como música, como estilos de arte, como estilos de música pop, en fin, ¿no? Hay una serie de temáticas y se busca hacer tirajes limitados de cajetillas para colección. En realidad son lugares donde se pueda lucir un cambio, ¿no? Y aquí vemos algunos acercamientos de estas cajetillas. Y aquí les muestro una de estas ilustraciones extendidas, ¿no? Tenemos un diseño que es circular, que empieza por acá y acá va y ahí se toca, para dar el perímetro completo de la cajetilla. Y tenemos la marca, que es Camel, el Camel Device, como le llaman, que es el camellito, y el descriptivo que puede ser Filters o Smooth. Y eso no cambia de lugar y se trata de hacer ilustraciones que alrededor de esos elementos inamovibles desarrollen ideas, ¿no? En este caso, pues, inspirado en Leonardo da Vinci y su manuscrito del hombre de Vitruvio. Esto es, este, civilización maya. Si se fijan, pues, permanece siempre el camello en el mismo lugar, ¿no? Esta es una serie que se llama Timbres del Mundo. Y, bueno, este es el timbre de Francia. El timbre de España. Ahí está Lagarto, por ejemplo, en uso. Yo trato de usar mis tipografías también en esos proyectos. Egipto. Grecia. Y, miren, parte también de estos proyectos es no nada más hacer un diseño bonito, agradable, lo que sea, sino investigar, por ejemplo, cómo se dice Timbres de Grecia. Ahí dice Posta, Elas, Timbres de Grecia. O investigar, en este caso, que es Rusia. Rusia, Posta. Cómo se dice eso en ruso. Escribirlo en ruso. Fingir los sellos postales en ruso. O sea, también lleva una labor de cierta investigación, ¿no? Que puede ser interesante también. Y que es necesario en muchos de estos proyectos, ¿no? Aquí, pues, que es Estados Unidos, hubo que investigar qué idioma hablaban allá. Qué bandera usaban y cómo se dice Timbres en inglés, ¿no? Una investigación muy árdua. México. India. Japón. Italia. Este es probablemente de mis favoritos, ¿no? Creo que quedó bastante logrado el mapa antiguo. Bueno, esta es otra serie que fue de historia del arte. Y este es el arte griego. Y aquí, la ilustración llevó a otro nivel de que es, el camello debe estar ahí, pero no. Las formas, los espacios negativos, deben darnos la forma del camel device. Aquí aparece, este es el cubismo. ¿Sí alcanzan a ver el camello? Por ahí. Bueno. Aquí es jugar con los espacios negativos. Y con las ares. Bueno, este es un boceto que no salió, que era camel barroco. Les enseño el boceto porque creo que es interesante. Y habla un poco del procedimiento que a veces yo sigo con las agencias, ¿no? Yo le presento a la agencia de publicidad que lleva el proyecto, que lleva la cuenta, en este caso, de camel. Me sugieren una lista de temas. Se platica, hay una junta con gentes de creativo, gentes de cuentas. Se produce un brief, una línea a seguir. Y yo empiezo a bocetar. Este es uno de los bocetos de algo que no salió, por ejemplo, ¿no? Este es ya el arte final. Este sí salió de una serie que se llama Inventos y Descubrimientos. Entonces, aquí todavía fue más complicado el nivel porque había que meter la figura del camello también de una manera que no se notara y, sin embargo, ser exactamente precisa, ¿no? Entonces, se construyó este motor, que es como de un auto alemán, de los años 20 o 30, en esa forma. Esta es de la misma serie y es la brújula de Inventos y Descubrimientos. Y podemos ver aquí la mezcla, ¿no? Entre varias áreas. Hay fotografía, hay generación de objetos en 3D, lo que es la aguja, y ilustración tradicional, lo que es la parte de atrás, que es, pues, ya saben, este, tinta, lápiz y demás, ¿no? La imprenta. Por ejemplo, aquí también hubo que ver cuestiones de tipo de letra, ¿no? ¿Qué tipo de letras se usaba con los primeros impresores, no? Bueno, este es otro proyecto que fue para Camel. Para Camel, perdón, para Kellogg. Este, yo me confundí. Que es el rediseño de Cornelio, que es un personaje, que era un gallito que existe desde 1947, me parece. Y, este, Cornelio, por corn, ¿no? Que es, este, el maíz. Y es un producto que ha habido bajando, ¿no? En ventas, porque ya, la verdad, los niños no compraban o no compran, no sé cómo está exactamente, pero no compran Cornflakes. Y la que lo compra es la mamá. Entonces, la agencia de publicidad me pidió hacer un gallito que fuera más atractivo para la mamá, que es la compradora. Entonces, le dimos unas inyecciones de esteroides, de anabólicos, y, pues, quedó esto. Aquí vemos la pose, las proporciones, la guía de color. Y, bueno, había también guías de la personalidad de Cornelio, cómo se relaciona con los otros elementos del empaque, y todo esto, ¿no? Junto con Franco Figueroa, que fue, este, que es diseñador de personaje, él dio clases aquí en la ULSA. Este, desarrollamos el resto de las posiciones, y, bueno, se hicieron como treinta y tantas posiciones de Cornelio. Bueno, caligrafía. Esta es una constante que tiene que ver con la tipografía. Y tengo muchos proyectos, algunos de los más, pues, queridos, ¿no? Por mí, han sido proyectos de caligrafía. Porque es la mamá de la tipografía, y es de donde viene toda la letra, ¿no? De la mano, finalmente. Y aquí vemos algunas ilustraciones que hice para Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica es una editorial muy importante de México. Tiene ya como cerca de ochenta años. Esto lo hice para su gaceta. Y, bueno, son caligrafías, fotoilustraciones. La idea era, pues, escribir el texto y fotografiar el instrumento de caligrafía. Estos son unas portaditas para unos libros de matemáticas, también del Fondo de Cultura. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer como serían los manuscritos de Newton, ¿no? O de Euler, o de Gauss, matemáticos. Y yo no entiendo mucho de álgebra ni nada de eso. Pero, bueno, lidera dar esa sensación caligráfica. Estos son postales caligráficas y tipográficas de promoción de mi propio estudio, que es Quimera. Y, bueno, esto yo lo hice, pues, para regalar a clientes, regalar a amigos y tener una piecita de diseño de mi estudio. Algunas identidades que hemos realizado en Quimera para muchos tipos de clientes, ¿no? Revistas, cuestiones de bienes raíces, hospitales como Medisalud, gente de mármoles como Ponzanelli, revistas de rock como Switch, la Escuela Nacional de Música. En fin, ¿no? Son proyectos muy diversos de identidad, donde el común denominador son las letras. Siempre uno que haga logos y marcas, no se podrá liberarlas.